Hola gente, ¿cómo estáis? Me llamo Jesús, soy de Toledo No sé ni lo que acabo de decir Tengo una cosa que deciros ¿Veis ahí donde está siempre la placa de los 100.000? Pues hay unas hojas misteriosas Y eso os lo voy a explicar después ¿Por qué están esas cosas horribles tapando la placa de los 100.000? En caso de chavales, como habéis visto Arta se ha convertido en un maldito pobre No tiene dinero Y tiene que ir a Fortnite a pedirle dinero a gente de random para comprarse una skin Eso no se lo cree nadie Arta, sí tienes dinero ¿Que no ves que no te va dinero, tonto? Tú, tú dile a la gente que no tienes dinero Para comprarte una skin para trolear a la gente Y así todo el mundo disfrutamos En caso chicos, me voy a dejar de tonterías y de gilipolleces Simplemente digo que en el vídeo pasa una cosa súper graciosa Que os va a encantar Yo me he reído, vamos, de los que más Así que nada chicos, en la tele está poniendo mi código de Fortnite Ahí pone código Arta No lo voy a coger porque me da pereza Pero aún así mirad, fijaros, aquí está en la pantalla negra Si no ponéis este código, jamás conseguiréis una skin legendaria Así que por favor Creo que tú lo pondrías Y ahora sí que sí, mi Instagram por aquí Y nada más chicos Y pronto voy a subir vídeos a mi canal secundario Que lo tendréis por aquí abajo en la descripción Así que para no perderoslo, suscribiros Y vamos a darle caña Vale chicos, ya estamos por aquí por Fortnite Pero antes de todo y como he dicho en la introducción Voy a explicar por qué hay unas cositas tapando la plaquia de los 100.000 Es una razón bastante simple Básicamente son apuntes de matemáticas Sí, sí, matemáticas Como veis aquí tengo la plaquita y estos son apuntes Tengo que mandarle las gracias a mi tutor Que me ha mandado literalmente 50 ejercicios De 800.000 hojas cada uno Ahora mismo tendré que estar haciendo los ejercicios de matemáticas Y no grabando este vídeo Así que tutor Muchas gracias Te quiero Y ahora sí que sí Sin más preámbulos Vamos a ir aquí a Escuadrones llenar Vamos a aceptar Y fijaros lo que voy a hacer Voy a ir a ajustes Aquí en la rueda Europa No, 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 no Y voy a cambiar Europa por Brasil Ya que Brasil es el servidor de Latinoamérica Y en Latinoamérica se habla español Cosa que en Europa no Que va a ser súper divertido Cuando nos encontremos a argentinos Y nos pongamos a decirle Che boludo La concha de tu madre O cualquier mexicano Wey guacho Chupame la p... Bueno, mi latino es un poquito lamentable Porque me acaba de aparecer un pavo llamado Vladimir Si Vladimir es un hombre ruso ¿Qué hace Vladimir Putin jugando en estos servidores? ¿Qué quiere hacer? ¿Un ataque contra Brasil? Por favor no lo hagas Repeletudos ¿Habláis argentino guachos? Hola Mortal Ojo, cuidado Hola, qué onda Mortal ¿Por qué no me responde el hombre este? Andate al carajo Mortal Andate al carajo No, mis compañeros murieron guachos ¡Bum! Ah, jefe en el chat Hola mis amigos fieles Hola Hola, qué onda dragón Hola, no hablas español ¿No hablas español? No, soy de Brasil Ahora sí entiendo Pero tú eres una sopa de macaco O no eres una sopa de macaco Sopa de macaco Sopa de macaco Hola Ronald Hola Eh, Ghost Dragon Hola Filho de puta El brasileño este no quiere decir ni sopa de macaco Ah, pero yo sí Ronald, tú sí quieres decir sopa de macaco Sí, sopa de macaco Dragon, dragon Say sopa de macaco Bat in Brasilian Ah, sopa de macaco Ahora sí entiendo Filho de puta Ahora sí entiendo Filho de puta Amigo Ahora sí entiendo Filho de puta Al menos le hemos sacado alguna gracia al brasileño Hola, pembejos No, hablan, eh Mirad, chavales Alguno de esta gente tiene que ser argentino por narices ¿Sos argentino? Sí Esa es, boludo Cómo lo sabía Ando buscándote Diez siglos, boludo Beleza What? Pollo, tú eres argentino ¿Y el teen este de dónde es o el que está hablando? De Brasileiro A Brasileiro Otro macaco Yo voy a seguir a Pollo, eh A mí me da igual los brasileros ¿Qué quieres que te diga? Pollo, ¿cuántos años tenés? 25 Eres un pollo mayor Se podría decir que eres un pollastre Ah, soy un gacho Es un gacho Boludo Pollo, ¿puedo ser tu amigo? Cómo no Y podemos jugar un andú ahora Termino esta partida y me tengo que ir a laburar No ¿A dónde te tienes que ir? A trabajar ¿De qué trabajas? Trabajo en un almacén Nuestro pollo es un pollo almacenador Almacenero Almacenero ¿Te gustaría apostarte conmigo dinero en el Fortnite? Hacemos uno contra uno Que yo solamente tengo esta skin Y si tú ganas Tú me das unos pesitos argentinos Y si tú me ganas Pues yo te doy unos pesitos argentinos ¿Vos sos español? Yo soy muy español ¿Inglés? Que no quiero hablar contigo inglés Brasileiro Solo quiero hablar con Pollo Se murió Tintín Tintín al carrer, eh Lo importante aquí somos tú y yo, Pollo Toma, Pollo Una escopeta buena para ti Venga, Pollo Una apuestilla rápida No creo Va, Pollo Que estoy grabando un video para mi canal A la noche, sí Ya, pero es que a la noche aquí en España es muy tarde ¿Quiero hacer una apuesta rápida? Rápida, rápida, rápida Nada Cinco minutos, Pollo ¿Quieres? Nos podemos salir y la hacemos rápido en creativo, eh No, no, la hacemos acá Ah, ¿quieres hacer la apuesta aquí? Sí, sí, sí El que saca más kills Le compra una skin al otro Y todo ¿Vale? Perfecto Vamos, Pollo Yo te aviso, eh Yo no voy a ser rata Yo te voy a reanimar, eh Espero que tú también Oye, a todo legal A todo legal Ese es mi Pollo Un Pollo legal ¿Qué te como, Pollo? ¿Qué te apetece más? A mí me apetece un poquito de carne bonita, eh En plan, cogerte y freirte así Buah Ponerte a la planchita Buah Hacerme un asado argentino Pero el asado pollo no va O sea, tú no vas a los asados argentinos Si tú eres de Argentina Sí, pero no como pollo Como carne de vaca El pollo come vaca O sea, que eres un pollo carnívoro Pero no soy caníbal Ah, amigo, claro Él no es caníbal porque no se come a los pollos Ya que eres un pollo Madre mía, que cadena alimentaria tan increíble tenéis en vuestro país Pollito Enemigos a la vista ¿Dónde? Aquí, aquí, pollo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Que tengo 800.000 de pin No, pollo Tú no vas a hacer más kills que yo No Te digo yo así No Vale 38 blanco Vale, me voy Me voy, me voy Me voy Está un toque, pollo Está un toque el pavo ese No, pollo Acabo de matar a uno, tío Es bueno, eh Este hombre es bueno Vamos, pollo Uno a uno, ¿no? Yo tengo dos Dos kills y yo una Vale, 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 vale Not bad, not bad Nosotros tenemos un equipo ganador con pollo Vamos a hacer la siguiente cosa Vale, 23, 23 a uno, eh Otro 22 Va, está una bala, tío Por favor, muere ya Vale, muerto uno Perfecto Vamos Igualamos a pollo, eh Vale, otro, otro Perfecto Vamos ganando No, pollo, tío Vale, otro Perfecto Vamos Va a tu casa Ay, pollo, pollo Cuidado Lanzadera, pollo Lanzadera Yo tengo lanzadera Ven, ven, ven Corre, pollo Corre Nos hemos salvado Ven, ven, ven Sígueme, sígueme Hostia, de la que nos hemos salvado, eh De momento, pollo me debe una skin legendaria Let's go Ay, pollo Ay, pollo, no No me te puedo creer Ay, voy, pollo No mueras, pollo No, 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 no Yo tengo tres botiquines, tranquilo, pollo Es sobrevivir Corre, agarrame, corre, agarrame, corre que me muero No, 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 no Ágale, vale, vale No, no, no me embarguen, no me embarguen, agarrame Agarrame y pasa la tormenta No, pollo, por favor, no mueras No, 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 pollo, no, pollo, no, pollo, no, pollo, no, 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 no puede ser ¿Cuántas skins llevas? ¿Cuántas skins? Vamos cinco y cinco Vale, vale Y si vamos cinco a cinco Si ahora mismo yo mato a otra persona He ganado No, vale, no vale Sí, 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 sí Mira, lo decidimos con un detector de mentiras Yo pongo la mano aquí Esto me va a analizar Si ahora mismo me dice esto que no O sea, si sale rojo Empatamos Si sale verde Y mata a una persona Eh, eh, pollo Pollo, 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 pollo Ay, ay, ay Por favor, detector Por favor, detector Por favor Por favor, te lo pido Por favor, por favor Pollo, pollo, pollo Que me matan por tu culpa, pollo No, yo no te dije nada Que vienen 27 por mí Pollo, ayúdame Pollo, que me he quedado bubeado Pollo, que me he quedado bubeado Pollo, esto es tu culpa Empatado, habito Acabamos de empatar Eh, pollo, yo te quiero agregar como buen argentino que sos Yo te quiero agregar, pollo Y en el siguiente vídeo Os prometo que cuando pasen dos días Yo personalmente te voy a regalar una skin Pollo a ti Si este vídeo llega a cuantos likes ¿Cuántos suscriptores tenéis? Tengo 500.000 suscriptores 10.000 por lo menos 10.000 likes Y en el siguiente vídeo Le regalamos una skin a pollo Pues un placer enorme Espero que me hayas aceptado la invitación Ahí está Ya somos amigos Y nada, pollo Cuando pasen dos o tres días Te voy a regalar la skin Recuérdamelo Porque yo te lo voy a regalar ¿Vale, pollo? Ha sido un placer jugar contigo ¡Quiero, boludo! Y nada, chicos Espero que se haya encantado la participación de pollo Muchísimas gracias a todo el mundo Que conste No tengo nada en contra de mexicanos Colombianos Me encanta Latinoamérica Pero quería buscar a argentinos Porque, no sé Me molan los argentinos Y nada, muchísimas gracias No olvides de utilizar el código ARTA ¡Adiós!